...al ganador de torneo, viva la venida de la plaza con plaza, ¡Argentina! ...al ganador de la plaza, el torneo, viva la venida de la pose Ailsa, el señor Antonio Paolessi, secretario de Deportes de la Anción, el señor Horacio Wuca-Tolle, presidente de FIVA, veritas, el señor Fama Carlos, presidente de la confederación, Argentina de Vandebú. Este es el equipo ganador de la plaza de oro del torneo, viva la venida de la blanda, por la blanda de 2011. Luis Iscola, Ibarra Cicolli, Juan Sánchez, Fabrizio Eberto, Pablo Peñoni, Juan Gutiérrez, Carlos Venguino, todos los públicos. A ti querida, a que tu no soy, a que tu no es clase y yo le pido que a ti, que te diga que a ti no se sabe, con mi ola. ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! A continuación, señor asegurador del presidente de FIBA Américas a la entrega de la copa al capital que alcanzó el segundo puesto en el torneo de FIBA Américas a la Plata 2011. Recibe la copa al segundo puesto del torneo a Cineño Vuelta, entrega de la copa al capital.